en este vídeo quiero que hagamos esta aplicación utilizando view y la funcionalidad que tiene más box ahora para mostrar este mundo también les voy a enseñar qué fácil es cambiarle a otro tipo de vistas tenemos la atmósfera que eso se mira muy bonito podemos hacer para atrás o irnos para atrás y esta parte se ve súper súper genial y aquí esto sólo parece sea una idea de cómo implementar esta funcionalidad dejémoslo así y vamos a comenzar a realizar este código por cierto me anticipo bueno me imagino que ya vieron el título del vídeo o la portada vamos a estar trabajando con view que es sumamente sencillo estaríamos utilizando el script será y trabajar en typescript bueno comenzamos a realizar el código vamos a empezar a crear lo que ustedes acaban de ver desde absoluto cero voy a abrir la terminal o la ventana de comandos lo que ustedes quieren usar para ejecutar sus comandos voy a hacer un cd a la carpeta de mi escritorio y voy a hacer el jan create beat tenemos enter voy a ponerle nombre de map box menos club profesional enter voy a crear un proyecto de vio vio con typescript perfecto ya lo crea el proyecto ya lo tengo aquí en mi escritorio voy a limpiar la consola hagamos un cd a la carpeta de map box club voy a hacer el jan para instalar todas las dependencias que bueno el proyecto necesita porque automáticamente no las instala por mí no es mayor inconveniente no debe tardar mucho aunque estoy subiendo unos vídeos pero bueno ya terminó ahora voy a hacer el code punto para abrir esto en visual studio code o dejan caer el proyecto en visual studio code como ustedes quieran hagamos el jan start perdón el jan de para echar a andar la aplicación en modo de desarrollo puedo abrir ahora el localhost 3000 en mi navegador web para poder observar qué es lo que tengo aquí a la mano es esto lo que creo regresemos al proyecto visual studio code voy a eliminar la carpeta de componentes no voy a hacer nada y el app también voy a guardar esto no lo necesito no necesito esto y de aquí voy a quitarle el margin top tenemos de esto voy a colocar un par de css como el html y el body quiero que tengan un margin de 0 y un padding de 0 no quiero ninguna separación voy a grabar los cambios y voy a crear un nuevo componente únicamente para y únicamente para tener ahí la referencia al mapa y no tener abultado este index o este archivo app sabe amar components dentro de componentes voy a ponerle algo esto como map box globe punto view o el nombre que ustedes quieran darle la verdad no es importante template no necesito esto por ahora coloquemos un h1 que diga hola mundo creemos el script hacer script setup también vamos a colocarle el idioma en text script o lenguaje en text script y el style voy a hacerlo scope para que nos salga de este componente grabó los cambios voy a regresar a la app importemos nuestro componente que se usa en punto slash components slash map box love le voy a poner este mismo nombre en el temple lo voy a importar y grabó los cambios cierro la app deberíamos de ver en el navegador web nuestro hola mundo voy a recargar y ahí está bien perfecto voy a regresar y ahora sí necesitaré hacerles las instalaciones de map box y otro par de cosas que ustedes perfectamente pueden crear una cuenta para tener sus api keys yo voy a enseñar una pique que eventualmente voy a eliminar porque me gusta que ustedes miren cómo funcionan las cosas sin ocultar nada en el vídeo entonces voy a ir a map box puntocom o dos puntos map box puntocom esa funcionalidad se encuentra en más box y el esto es medio nuevo de hecho van a ver que vamos a tener problemas con algunos tipos de datos porque todavía no está actualizado los typings pero está bien voy a hacer clic aquí donde dice instalación me va a llevar a la parte de instalación voy a bajar voy a bajar voy a bajar y básicamente algo así es lo que quiero crear el ejercicio básico voy a bajar un poco más puede seleccionar el modelo basado en módulos mejor dicho voy a copiar este map box y el de ser el jan a map box y el hagamos la instalación y también ahora puedo hacer la referencia al estilo de css mediante este esta línea esto ya terminó en la parte de los scripts voy a importar los estilos y aquí hay un ejemplo con mi código o mi api key entonces básicamente es sólo copiar esto voy a copiarlo y lo voy a poner aquí en la parte de el script setup lástima que la sintaxis me la pone horrible me está marcando un error porque no encuentra los archivos de definición copiense esto deje el cursor encima que piense eso ahora vamos a terminar nuevamente hagamos el jan a menos de mayúscula y pegamos el tipo de map box cierro posiblemente este error no desaparezca a una manera instantánea entonces podemos presionar command shift p y busquen developer reload window esto debería recargar todo y el error aquí debería desaparecer tengo mi api key aquí a la mano tengo este objeto de mapa y aquí tengo un método que establece el foc hola como la niebla alrededor del mundo y esto es a lo que menciono de que no logra encontrar bien este archivo esta parte de la definición pero por ahora podemos estar bien no hay mayor inconveniente si ustedes graban los cambios no vamos a ver nada de la aplicación porque obviamente tampoco tenemos el contenedor falta hacer referencias entre otras cosas por ahora aquí voy a crear un div que va a tener la clase class map contener este map contener vamos a definirnos el css necesario más contener coloquemos de el width de el width el width de el 100% del view width y el height del 100% del view height y el background color sólo para que podamos observarlo de red también por los momentos coméntense estas líneas estas de aquí para que no intente generar la mapa porque tenemos que especificar el contenedor que lanza los cambios regresemos deberíamos ver todo esto en rojo está bien regresemos y ahora ocupamos la referencia para que este código funcione es decir que estamos el contenedor que puede ser una el id o un html element en el cual yo quiero renderizar el mapa básicamente aquí lo quiero colocar voy a crear una referencia aquí constante pongamos de map contener que va a ser igual al rev esto lo importamos de view paréntesis por defecto podemos ponerlo no pero eso está bien y esto va a ser de tipo html element esto no hace falta que lo importen ya viene definido en times que el rev si lo importamos de view que eso lo importamos de view este map contener voy a hacer la referencia aquí rev igual a nuestro map contener que sería esto ya será la relación aquí pero inmediatamente cuando el script se ejecuta no vamos a tener ningún valor acá ni tampoco la referencia entonces tengo que esperarme a un vamos a ponerle un mountain cuando el componente sea montado esto también importan de view y esto es una función que vamos a llamar acá que tiene su callback es decir cuando se monta entonces va a ejecutar esta función y aquí voy a colocar todo el código de la construcción de map box aquí ya tengo la referencia al html es decir aquí ya tengo el map contener punto value aquí ya voy a tener el elemento coma aquí se está quejando porque dice que puede ser un define yo sé que en este momento voy a tener un valor puedo poner símbolo de interrogación de admiración perdón para decirle confía en mí aquí siempre vas a tener un valor en este momento y el del globe en la parte del proyección esto es algo que el typing todavía no está actualizado si quieren evitar el error pueden colocarlo hacen y por ahora pero de igual manera eso les puede servir voy a grabar los cambios voy a ponerle el zoom un poquito más más lejos de dos gracias los cambios regresemos al navegador web y aquí ya lo tenemos le cargamos el navegador web y ahí lo tenemos podemos quitarle el color de fondo rojo ya no me sirve la nuestros cambios y aquí está bien 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 bonito en la parte de este mundo que nos ofrece map box hay varios estilos que puede ser que ustedes les interese es más si van a la documentación inscriben globo presionamos enter por aquí debería aparecer globo en atmosphere pueden hacer clic ahí podemos bajar un poco más y aquí hay una configuración del fog que me gusta se ve bastante bien voy a copiar hasta vamos a ver hasta aquí control c regresemos en la definición del fog es donde voy a pegar todo esto nuevamente los typings no están del todo bien todavía no están perfectos podríamos colocarle as any nuevamente por mientras tenemos un tipado estricto voy a grabar los cambios voy a revisar a la aplicación y ya se mira mucho mucho mejor por lo menos la configuración por defecto y bueno dejémoslo hasta ese punto eso era todo lo que quería hacer enseñarles cómo montar su globo de map box que esto es bastante nuevo que es bien bonito me gusta me gusta me gusta como lo están haciendo podemos hacer zoom podemos ponerlo en el modo de terreno cambiándolo por acá y podríamos establecerlo el estilo por ejemplo ponerlo no de streets podríamos ponerlo como de satélite menos b9 si no estoy mal creo que este es el estilo voy a grabar los cambios voy a regresar en el caso de que quieran este estilo ya como más realista no de satélite de lo cual nosotros ya estamos acostumbrados bueno esto era todo lo que quería hacer nuevamente espero que este vídeo les haya gustado y no se olviden suscribirse al canal dale like de dejar en los comentarios cosas que ustedes les gustaría ver estoy trabajando actualmente un curso de nest pronto voy a poner más cosas sobre nest allá afuera en youtube pero por ahora eso era todo lo que quería hacer en este vídeo no les comparto el código fuente porque imagino que ustedes deberían de hacer hacerlo practiquenlo y nos vemos en la próxima clase o vídeo o donde tenga la oportunidad de enseñar algo hasta la próxima hasta la próxima